Este es Optimus Prime y ha creado una trampa para convertir a Franklin en un Transformer Y ahora planeo robarme ese Lamborghini que está justamente por ahí Pero como pueden ver hay un montón de gente que de hecho les muestro súper rápido Que es como una exposición de vehículos, hay un montón de coches Pero nada como el Lamborghini que vimos anteriormente De hecho acá hay seguridad, vean nada más esto, justamente por acá Pero bueno, yo vengo a robar el coche y es que hay bastante seguridad Eso también vean, esta es la entrada, está bastante resguardada Hay creo que dos oficiales, ¿no? Dos oficiales justamente aquí Y ahora ya soy súper cerca del Lamborghini justamente aquí enfrente Tengo que robarlo, uy esto va a ser complicado Me voy a como acercar, ¿no? Tranquilamente justamente por aquí como si lo estuviera viendo, ¿no? Como si lo fuese a comprar, sí, 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 está impresionante Tremendo color, ¿eh? Tremendo coche Ey, ¿se está moviendo? ¿Cómo? Oigan, 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 se está yendo el coche, ¿qué rayos es esto? Seguramente es un Transformers o algo Se está manejando completamente solo ¿Qué rayos? ¿Qué acaba de suceder? No puede ser, no puede ser, no puede ser Cayó justamente por acá, ¿no? Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Se está yendo, se está yendo ¡Oh, no puede ser! Vamos a tomar esta motocicleta Voy a alcanzar ese coche Seguramente es un Transformers Porque, ¿qué más podría ser? Es un coche que se maneja completamente solo Ahí está, lo voy a robar, lo voy a robar ahora mismo Ok, se detuvo aquí ¿Por qué se detuvo en esta zona? ¿Me abrió la puerta? ¿Vieron eso? Entra al vehículo Voy a entrar al vehículo, oh my god, oh my god ¿Qué está pasando? Tengo una misión especial para ti Por favor, abráchate el cinturón, Franklin Chicos, el coche se está manejando completamente solo Aquí están mis manos, vean esto Puedo sacarme hasta un moco No, es cierto, no me estoy sacando nada Y el coche se maneja solo Se detuvo, ¿va a dar vuelta? No puede ser ¿Qué está sucediendo? Aquí están mis manos Estoy ya en la locación Solamente que no hay nadie Solamente un biker Justamente aquí el biker Ah, ¿qué onda? ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? Es como un transformer, ¿no? Es un transformer Ok, que me suba a mi coche Voy a subirme ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Tienes que detener a este coche Es un transformer Ok, sí, jefe Claro que sí, jefe Vamos por aquí Voy a intentarle pinchar unas llantas, ¿no? Aunque... Oh, ¿qué onda? Oh, no puede ser No puede ser Me están disparando Oh, my god No, no El transformer Lo siento mucho, Pedro Lo siento mucho Nunca supe tu nombre Lo siento Ah, no puede ser Me estoy enfrentando Contra un transformer Ok, tengo que derrotarlo La verdad es que Ni siquiera sé cómo lo voy a hacer Vamos, Franklin Tenemos la oportunidad De hacer la morición El día de hoy Claro que sí Vamos por aquí No puedo hacerle prácticamente nada Este coche está súper blindado Y acaba de derrotar A un transformer, ¿no? Esto fue lo más epicardo Vamos a acabar con él Vamos a ver si es posible La verdad es que No, no sirvo para nada No le puedo ponchar Ni los neumáticos Me voy a acercar Me voy a acercar A su punto ciego Justamente aquí Si me acerco No podría darme ¿Será que se puede abrir? Vamos a ver Vamos a ver si se puede abrir Oh, my god Oh, my god Hay dos militares en su interior Esto es impresionante Voy a acabar con ellos Ahora mismo Y por acá el otro Ahí está Solamente había dos Ah, no Hay tres Oh, oh, oh Se está subiendo Ah, ¿qué onda? ¿De dónde están saliendo? Hay un montón, ¿no? Ahí está Uy, se buenísimo Pues voy a intentar subirme, ¿no? Voy a intentar subirme A ver qué sucede Pedro, Pedro está bien No, Pedro está hecho pedazos Pobrecito Voy a intentar subirme a esto A ver qué sucede Vamos a ver qué sucede Vamos hacia allá Oh ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Franklin? ¿Franklin? No ¿Es Franklin? No Franklin, ¿qué te pasó? Ahora eres una estatua Eres un robot No manches Si es Franklin Vean, ahí está la cara de Franklin Justamente arriba No me lo puedo creer Franklin, ¿qué te pasó? ¿Te has convertido en un Transformers? No me lo puedo creer Y entonces ahora me puedo convertir también en un coche Ey, vean esto Vean esto ¿Vieron eso? Ok Está saliendo un poco de humo de mi cabeza ¿Qué hago aquí? Hasta aquí me trajo este Transformer Bueno, ¿qué? Ahora realmente yo soy un Transformer, ¿no? Esto es impresionante Tengo, tengo súper fuerza Tengo súper habilidades Y creo que acabo de ver algo aquí, ¿no? Un Transformers ¿Qué rayos es esto? Le voy a hacer la munición ¡Ahí está! ¡Oh! Estoy mamadísimo Estoy mamadísimo ¡Oh, ¿qué onda? No, ya no se levante ¡Otra vez! ¡Oh! Tremendo cachetadón que le dio ¡Vamos otra vez! ¡Ahí está! Cuatro golpes Es más que suficiente Y... No, no, no ¿No lo he vencido? ¿En serio? Ahí te va Sí, con ese, ¿no? Con ese fue más que suficiente ¿No? ¿En serio? Como que se está rindiendo, ¿no? Y es un pequeño Autobot Es un pequeño Transformer Vamos a ver si puedo acabar con él Ya de una vez por todas ¡Ahí va! ¡Impresionante! Lo hicimos pedazos Creo que lo desaparecí, ¿no? ¡No! Sigue ahí, sigue ahí Otra vez, otra vez Ahí te va ¡Bum! Sí, eso tuvo que haber sido más que suficiente Tremendo golpe, ¿no? De ese Transformer Ahora sí voy a desarmar a este coche, ¿no? Lo voy a desarmar Le voy a sacar las llantas y el radio Ahí está Lo voy a hacer pedacitos, ¿no? Directo al desguace ¡Vamos! ¡Ahí va! Esto es impresionante Las habilidades que tiene este tipo de Transformer, ¿no? Y creo que estoy a punto de vencerlo Es bastante fuerte, de hecho Pero nada que no pueda el Tito Franklin Ahí está No, se levanta, ¿en serio? Oh, ¿qué está pasando? Se está intentando convertir, ¿no? Se está intentando convertir Vean esto Obviamente no lo vamos a permitir Voy a intentar desguasarlo, ¿no? ¡Ahí está! Creo que lo he logrado, ¿no? Impresionante Ah, otra vez ¡Ahí está! Le sacamos el aceite ¡Oh, no! Sí, acabé con él Sí le saqué todo el aceite, ¿no? Todo el aceite Y vamos a ver de quién se trata, ¿no? Vamos a ver de quién se trata La verdad es que no lo identifico Se ve bastante raro O sea, se ve bastante pequeño también Es como, no sé Un pequeño taxi podría ser Pero lo importante es que ya acabé con él, ¿no? Y ahora soy súper fuerte Así es Bumbleville Y otro Transformer Ahora me convertiré En un coche ¡Vamos hacia allá! Y vamos detrás de ellos Ahora mismo Que deberían estar súper cerca Tomaron esa ruta Pero vamos a ver Si los detectamos Por alguna de estas zonas Creo que me está siguiendo, ¿no? Sí, me está siguiendo Impresionante ¿Y dónde está Bumbleville? Vamos a encontrarlos Vamos a encontrar a estos dos Allá está Bumbleville Allá está Bumbleville Me voy a meter justamente por aquí Creo que debo de terminar con ellos, ¿no? Creo que somos enemigos Soy de los malos ¿Dónde está Bumbleville? ¿Dónde está la camioneta? Rayos, los he perdido Ok, necesito transformarme ¿Dónde rayos quedó el coche? ¿Y dónde? Bueno, mejor dicho El Transformer ¿Y dónde rayos quedó Bumbleville? Bumbleville se ha ido, ¿no? Voy a ir acá Justamente donde los había visto Por primera vez Vamos a acercarnos Justamente aquí Es donde vimos todo Déjenme acerco A ver si puedo encontrar algo ¡Ey, ey, ey, ey! Es el coche verde, ¿no? Es el coche verde Se ha convertido en un Transformer Vean esto Obviamente, pues voy a terminar con él, ¿no? ¡Oh! ¡Tómala! Traía bastante aceite, ¿no? Bastante aceite Le saqué todo ¡Ahí te va! ¡Uh! Déjenle justo el radiador, ¿no? Déjenle Es que son carros, ¿no? Bastante gracioso mi chiste Vamos, ahí está Le doy un buen golpe Otro buen golpe Y oigan, son diminutos, ¿eh? Franklin, el Transformer Es gigante Ahí está Con eso debe ser más que suficiente Es que realmente Franklin sí es muy fuerte, ¿no? Franklin es muy fuerte ¿Dónde quedó este Transformer? Oh, será que ya lo vencí Probablemente, ¿eh? ¿Y a dónde se habrán ido? Tengo que investigarlo Tengo que apresurarme Logré convertirme Ya estoy en la ciudad Esto es bastante raro Soy un Transformer Malvado Diabólico Imaginen que me encuentra Optimus Prime A Bumblebee A todos los buenos Transformers Los haría pedazos, ¿eh? Los haría pedazos Vamos a seguir buscando Seguramente deben de estar por aquí Algo me dice, ¿no? Algo me dice Mi tecnología avanzada Mi tecnología de el futuro Me dice que probablemente Estén por aquí, ¿no? Voy a seguir buscando Y por fin Por fin me pude convertir Eso también es bastante bueno Vean esto Oh, impresionante Y yo sigo buscando a Bumblebee Creo que nuevamente Me convertiré en un Transformer Porque creo que es necesario Para tener mejor visibilidad, ¿no? Ya que en el coche La verdad es que Me muevo bastante lento Ey, ey, ey Vean esto Vean esto Optimus Prime Y literal son ellos, ¿eh? Bumblebee y Optimus Prime El anterior Donde habrá quedado El que era el carrito verde Y no sé si recuerdan Pero aquí fue el evento Justamente donde Robamos el primer coche Que oigan, pensándolo bien Creo que todo fue una trampa Para convertirme en un Transformer ¿No? Voy a acercarme, ¿no? Voy a acercarme Voy a ver qué información puedo sacar Me estoy acercando ahora mismo A Optimus Prime Y a Bumblebee Y ahora me voy a acercar lentamente Porque el punto azul Está justamente aquí Donde está Optimus Prime Y Bumblebee Uy, espero No me hagan pedazos, ¿no? No me rompan una llanta Oigan, ¿dónde tengo las llantas yo? Sí, buena pregunta, ¿no? Buena pregunta ¿Dónde almaceno mis llantas? Voy a ir por aquí Ey, 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 ey Está hablando, ¿no? Creo que has caído en mi trampa Pero esto no es el final Si quieres volver a convertirte en una persona normal Debes de acabar conmigo No sabía que Optimus Prime era un jet Según yo era un camión, ¿no? Y lo vimos Pero ahora es un jet Ok, me está siguiendo Me está siguiendo Me está siguiendo Me está siguiendo No me lo puedo creer Tengo que transformarme No puedo No sé qué hicieron estos sujetos Que no me dejan transformarme Literal, no puedo transformarme en coche Solamente soy un robot Ok, ¿lo puedo bajar? ¿Lo puedo bajar? Sí, 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 sí Vamos, 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 vamos Esto está siendo más complicado De lo que yo pensaba Me está atacando Ok, viene por acá Viene por acá Y ahí te va Ahí te va Cerca, ¿eh? Cerca Casi La policía ahora me está siguiendo Ok, ¿en serio? La policía apoya a Optimus Prime Bueno, es que ellos son los buenos, ¿no? Sí, es cierto Ellos son los buenos No va a ser suficiente Lo entiendo, lo entiendo Ok, acaban de tirar a un avión Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está Vamos ¡Vamos! ¡Oh! ¡Impresionante! Esto fue impresionante Pero más es que dejes tu like en este video Que te suscribas en el canal En el botoncito rojo Y que consideres ir a ver este video Que la verdad es que creo que te van a encantar Así que te veo por allá